...o llevado de 25.80 nanómetros y pertenece al género de discapacidad. Como vemos, el virus va a tener una glucoproteína viral que es la G, lo cual le permite la adherencia a la célula huéspeda. También va a tener una platina matriz que se encuentra entre la superficie y la parte de la membrana líquida. Vamos a tener también que va a presentar una nucleocapsis que viene a ser helicoidal, además de una proteína en el que se encuentra a nivel del RNA. Dentro de la reacción entre los agentes físicos y químicos, vamos a tener que los virus sobreviven a almacenamientos de una temperatura de 4 grados centígrados durante semanas y a 70 grados centígrados años. Se inactivan con el CO2. Se pueden almacenar en hielo fresco, moran en esconderse a rayos ultravioletas a una temperatura de 50 grados centígrados por una hora y no resisten a los preaches extremos. Dentro de los hospederos, de acuerdo a la susceptibilidad, van a tener de alta, media y baja. En la alta se van a encontrar el perro, el soro, los coyotes y los lobos. En la media, en sus ríos, mapaches y buciélagos. Y su susceptibilidad baja se encuentran las aligüeyes. El virus se va a encontrar en la saliva, en la harina, en el hígado, en la leche, en la sangre y en el sistema de peso central. La patogenia y la patología. Vamos a tener que una vez que el virus, como decía, se encuentra al nivel de la saliva. Entonces cuando se produce, por ejemplo, una mordida en un humano, el virus se va a replicar en lo que... o sea, su fase de incubación va a ser al nivel del músculo y en el tejido conjuntivo de la inoculación. Este posteriormente va a penetrar a los que vengan a ser los nervios periféricos en las uniones de nervios musculares. Se propaga así, finalmente, en el sistema nervioso central, donde va a ocasionar, por ejemplo, una análoga de cefalitis progresiva a nivel periférico, se aloca con mayor probabilidad de las glándulas de sucomaxilidad y también en otros órganos, como viene a ser el páncreas, el riñón, el corazón, la retina y la córnea. Los factores que favorecen el desarrollo del virus viene a ser la edad, el huésped, la inmunidad, la cepa viral, la cantidad de inoculo, la gravedad de la herida y la distancia de la herida al sistema nervioso central. La tasa de ataque y el periodo de incubación de personas mordidas en piernas o extremidades es menor a las mordidas en cara o cabeza. Una característica importante es que a nivel de lo que vienen a ser las neuronas se han encontrado los postulos de negra, los cuales también sirven para el diagnóstico de infección por radio. En esta línea histológica podemos ver los postulos de negro que se encuentran dentro de la célula y además dentro de la célula se encuentran el virus y la rabia. Los datos clínicos Se ha copado a humanos por la mordidura o contacto con saliva de animales nerviosos. Se produce una cepa viral aguda, culminante y inmostar y el periodo de incoversión en humanos viene a ser de uno a dos meses. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos un centro de crudómica leve que de dos a diez días produce un malestar, anorexia, vómitos, malestar parintio, fiebre, sensación de ardor de la herida. Dentro de la... a nivel neurobiológico agudo, neurobiológico aguda, signos de distinción del sistema nervioso central, alucinaciones, comportamiento extraño, dilatación de la pupila, aumento de la salivación, desodoración y droga. Además, un síndrome característico es la hidrofobia, que se refleja cuando el paciente trata de beber agua y no puede tener y producen dos. Coma y muerte van a decir respiratorios. En el diagnóstico vamos a tener los antígenos o anticuerpos nucleicos del virus, mediante la inmunopresencia, la tensión con inmunoperoxidasa. La muerte se saca con una biopsia del virus del cuero cabelludo, para el diagnóstico patológico, los músculos de negris, que son diendote nucleopsides, virales y el PCR. En la periodo de la serología se utilizan anticuerpos a la rabia y el suero, la detención mediante pruebas de inmunopresencia. Y anticuerpos en el líquido de la patología se producen en personas infectadas por rabia, pero no en respuesta a los maicos, sino en la vacunación. En el aislamiento viral se realiza en el tejido infectado que produce, se inocula en el cerebro del ratón, lo que va a producir la encefalitis y muerte. En el cerebro examinar los cuerpos de negris y antígenos a la rabia. En la observación del animal, animal sospechoso de rabia, presente encefalitis, conducta extraña, se debe certificar y examinar los efectivos. Dentro de lo que es la incumulina y la prevención de la rabia.